Tú vienes del Mundial de Austria y justamente se dieron condiciones que fueron a añadir mayor dificultad al campeonato en sí. Cuéntanos Andrea, ¿cómo te fue y en realidad cómo le fue a toda la delegación peruana? Sí, bueno, la carrera fue una carrera dura, así como mencionas. Las condiciones estuvieron súper adversas, desde el clima, que cuando corrimos estaba a temperaturas de 38 grados para arriba. El horario de mi partida fue como 40 grados. Las condiciones en la bicicleta, bueno, eran 15 kilómetros de subida. Era súper complicada el circuito de la bicicleta. Te bajabas a correr ya con las piernas un poco dolidas y, bueno, el calor a todos nos afectó. De hecho, los tres que fuimos de Perú fuimos súper bien entrenados, con buenas expectativas. Ese día hemos dado todo, los tres, hemos terminado la carrera, que creo que ha sido lo más importante para los tres. Llegar a una carrera mundial, competir contra los mejores del mundo, de tu disciplina. Y comparto con algunos que no la completaron. Exacto, sí, o sea, yo estaba en medio de la carrera y veía que muchos abandonaban la carrera. Incluso en mi categoría aproximadamente abandonaron como 30 personas. ¿30 personas? Sí, y es gente que se prepara para eso, ¿no? O sea, es gente que un año o de repente medio año atrás consiguió la clasificación y puso toda su energía en entrenar para eso, ¿no? Y al final no terminarla, de hecho, puede ser frustrante. Claro. Ahora, tú entrenaste en invierno, es decir, con una temperatura totalmente distinta. Sí. Cuando vas a Austria y te das cuenta de que hay 40 grados de sensación térmica, también pasó por tu cabeza, creo que no la voy a poder hacer, no voy a poder completar esto o no. No, la verdad que nunca pasó eso por mi cabeza. Sí me sentía súper cansada, con las piernas destruidas, sentía que no podía más ese día. Pero al final creo que un factor súper importante en este deporte que es de larga duración es la cabeza. Y si tú tienes las cosas claras y dices, no, quiero terminar la carrera como sea, como sea la termino. O sea, había momentos que, inclusive con otra de las personas que fuimos de Perú conversando y decíamos, sí, yo caminé en esta parte, sí, yo también no podía. ¿Por qué? Porque ya tus piernas no dan más. Y yo decía, antes de esa carrera, decía, imposible que caminen una carrera, no hay forma. Pero al final las condiciones son tan adversas que te afectan que ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero al final lo importante es que creo que hemos dejado bien al país cruzando esa meta los tres que fuimos, ¿no? Por supuesto. ¿Y llegaste a pesarte después de la carrera para ver cuánto habías? Yo no. ¿Cuántos sentidos? Ya. Yo no me pesé, pero sí, de hecho terminé y estaba así súper flaca, anoréxica. Mi mamá me decía, come, ya no sabía qué hacer para engordar lo que había. Te habías perdido, ¿no es cierto? Nutrirlo. Pero otra, Andrés Chirinos, que también fue con nosotros, él sí se pesó y creo que había perdido como cuatro kilos en la carrera. Claro, pues. Y eso llega a estar mal porque se supone que tú te tienes que preocupar por tu hidratación. Y a pesar de eso, igual yo sí me preocupé por la hidratación, consumí todas las calorías que debía consumir, el líquido que debía consumir. O sea, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero al final es así, ¿no? A todos, al final a todos les afecta igual, ¿no? Entonces, son las mismas condiciones para todos y, este... Pero, a ver, te hago una pregunta. Ya, lo que te decía de esto fuera de cámaras. Está bien que las condiciones son las mismas para muchos, pero de repente tú estás acostumbrada a no correr en un calor, a un clima tan agobiante y sofocante. Estás acostumbrada a un clima como el de Lima, que es un clima ideal para la práctica de todas estas disciplinas. Realmente hubo gente que no le perjudicaría, digamos, tanto como te podría perjudicar a ti, ¿no es cierto? Sí, puede ser. De hecho, hay gente que se entrena en las condiciones que va a ser la carrera. Nosotros también estudiamos la posibilidad de clima que íbamos a tener en Austria, pero a raíz de que todo, bueno, el cambio climático y todo esto ha estado un poco distinto a lo que nosotros preveíamos que iba a estar. Porque ahí está monitoreando y todo, ¿no? Sí, claro. Al final todos hemos estado alertas del clima y una semana antes nos encontramos con que, oye, hay mucho calor. Y bueno, pues ya prepararte a eso tan cerca a la carrera, no... Y tú le decías a Carola, fuera de cámaras, que solamente te dedicas a esto hace un año. Sí, hace un año... Y ha sido un mundial. Pensaba seguir un mundial, o sea, recién, así tan rápido. No pensaba, no pensaba ir tan rápido. Empecé en el deporte en julio del año pasado, bueno, sí, en julio del año pasado. Julio del año pasado. Y ha sido así un poquito más de año de repente. Tienes tiempo. Mientras seguí hay esperanza. Así que, nada, logré la clasificación súper rápido y, bueno, feliz, ¿no? Ahora voy a seguir entrenando para tener mejores resultados, de todas maneras. Ahora, siempre planteamos esta pregunta a todos los exponentes de triatlón. Y es acerca de cuál es la modalidad en donde se siente más cómodo y en dónde tendrían que mejorar para equilibrar las cosas. ¿En tu caso? En mi caso, la disciplina que mejor hago es la natación, porque toda la vida lo practiqué de chica, estuve en el equipo de natación en el regatas, siempre lo practiqué. Entonces, no es una disciplina que creo que le tengo que poner foco. Pero igual seguir entrenándola, ¿no? Y lo que sí no, de repente es lo que más me falta dominar es la bicicleta, que es lo que he estado enfocándome para el Mundial. La otra vez que vine se los comenté, ¿no? Que iba a enfocarme en la bicicleta y, de hecho, he mejorado muchísimo. Pero tengo todavía mucho más por mejorar, ¿no? Para terminar, una última parte antes que me mate Diego Banzo, nuestro productor. Digamos que un televidente, te está viendo en estos momentos. Yo también soy un televidente, ¿ok? Tú dices que hace un año comenzaste en esto. Sí. ¿Cómo comienzo en esto? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me voy ahorita para comenzar en este mundo del triatlón? Bueno, al final todos tenemos acceso a una piscina o al mar, si quieres nadar. En la bicicleta, de hecho... ¿Un entrenador o gente que es... Bueno, hay distintos grupos en el país que tienen... O sea, hay distintos entrenadores que tienen grupos a su cargo. Y te puedes acercar a cualquiera de estos grupos. En la federación... Sí, de repente puedes buscar en Google, en la federación, cuáles son los equipos, los grupos inscritos. Los equipos inscritos. Y bueno, después consultar y cualquier... Si tienen alguna duda igual también pueden acudir a mí, los puedo contactar con algún entrenador. Sí, sí, tengo. A ver, ¿por qué? No lo hemos dicho, creo. No, por eso, dilo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, me pueden buscar con Andrea Castillo Sarmiento. Como nombre salgo en Facebook y sí. Sí, solo para los que están interesados en practicar la triatlón. Sí, solo para el contrato, no se pasen chicos. O sea, está bien que esté linda, Andrea, pero no. Es para actualmente temas deportivos. Deportivos. Si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Ya, y después esto, ¿en Twitter? En Twitter estoy como Andrea Castillo 15188. Andrea Castillo 15188. Ok. Apuntadísimo, entonces. Y el WhatsApp ya lo tengo, Andrea. No, mentira. No, mentira. No, no, para cerrar, para cerrar. Gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. Realmente, historias como la tuya inspiran a los demás, ¿no? A todos aquellos que todavía no se animan. Y sí, inspiran a otras personas. Lo mismo le dije a la hora también. Por Dios que... No, de verdad que sí. De verdad que sí. Necesito ese empujoncito para... Sí se puede, sí se puede. Ok, sí se puede, entonces. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea, por haber estado con nosotros.